¿Cuáles son las noticias falsas? Con un vídeo de una de las personas que colaboran en esta mesa, pero que nos manda un vídeo porque no podía estar hoy con nosotros. Es Joan Barata, jurista, asesor de la Oste y otros organismos internacionales relacionados con la libertad de información. Colabora mucho con la PDI porque hacemos mucho trabajo de investigación y conclusiones legales sobre este ámbito en el que nos movemos y nos ha dejado una pequeña introducción de cinco minutos para dar un poco de marco desde la perspectiva jurídica a este asunto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero disculparme por no estar físicamente en Madrid. Hoy estoy en estos momentos en Liberia, en África Occidental, en un proyecto precisamente sobre libertad de expresión. Y por lo tanto, desafortunadamente no puedo estar con vosotros y por eso hemos al menos intentado hacer esta conexión o esta participación virtual. Bien, sobre el tema de las noticias falsas, yo creo que, sobre todo en mi condición de jurista, la primera pregunta importante es hasta qué punto las noticias falsas están protegidas, tanto nacional como internacionalmente, por las cláusulas de libertad de expresión y libertad de información. Y la respuesta yo creo que es clara. Todos sabemos esa famosa frase que dice que las opiniones son libres pero los hechos son sagrados. Por lo tanto, la libertad de información se protege a nivel internacional porque permite la difusión de hechos ciertos o, al menos, veraces a fin de que los ciudadanos puedan formarse libremente de su opinión. Por lo tanto, la difusión de hechos falsos, en cuanto tal, no parece estar protegida de acuerdo con los parámetros propios del derecho a la libertad de expresión y la libertad de información. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que los estados, como consecuencia de eso, los poderes públicos, puedan intervenir con relación a las noticias falsas, sobre todo ejerciendo su poder sancionador. Aquí hay que advertir, sobre todo, que el recurso al derecho penal en un ámbito como este es un recurso extremadamente peligroso, aparte de seguramente poco efectivo, porque lo que puede convertir al estado es una especie de gran hermano o ministerio de la verdad que tendría la supuesta función de monitorear todo lo que se dice en la esfera pública y sobre la base de un criterio que puede ser, a veces, contestable o dudoso de lo que es verdad y lo que no es verdad, acabar sancionando e incluso poniendo en prisión a quienes hayan incurrido en ese tipo de infracción o ese tipo de irregularidad. Quiero advertir también que España continúa incumpliendo parámetros internacionales en esta materia, al tener todavía en nuestro código penal delitos como la calumnia y la injuria, pero incluso por la vía civil yo creo que sería, por un lado, contraproducente y por el otro lado seguramente poco efectivo. Insisto, poner al estado a vigilar las redes de manera sistemática, sobre todo en el contexto de la comunicación actual, parece una opción muy poco realista como mínimo, aparte de violadora de la idea de proporcionalidad que existe en el entorno internacional. Eso tampoco significa que los estados puedan fácilmente delegar esta función, por ejemplo, en los intermediarios digitales, por ejemplo, Facebook, Google, etc. Esta delegación sería tanto más peligrosa que el ejercicio directo de competencias por parte del estado en esta materia en la medida en que nos moveríamos ya en el terreno de la censura privada. Es verdad que algunas de estas plataformas han articulado algunos mecanismos para atajar el tema de las noticias falsas, pero hay que advertir sobre ese tipo de medidas en la medida en que pueden acabar dando lugar a, digamos, a la censura o a la eliminación de noticias que quizá no siendo del todo falsas pueden ser especialmente controvertidas, pueden ser especialmente incómodas, etc. Por lo tanto, nadie puede negar, digamos, que estas redes, estos intermediarios privados, pueden establecer algún tipo de filtros en la medida en que estamos hablando de sus propias redes y de sus propias estructuras, pero lo mínimo que se les puede exigir es que los parámetros sean claros, que los parámetros sean objetivos y sobre todo que los parámetros sean transparentes, es decir, que los usuarios de estas redes sociales sepan en todo caso cuáles son los criterios sobre la base de los cuales se ofrecen, se priorizan y se ponen, sobre todo, en un primer lugar a aquellos contenidos que se ofrecen a los usuarios. Por lo tanto, cuidado también con los intermediarios. Lo que sí diría, desde el punto de vista del papel del Estado, es que una de las mejores maneras de luchar contra las noticias falsas es mejorar la estructura de la esfera pública. Si vivimos o si estamos en una esfera pública que está muy concentrada, donde hay muy pocos propietarios de medios de comunicación, donde son muy pocos los que gestionan, digamos, los cuellos de botella que al final acaban determinando los contenidos que vamos a consumir, es mucho más fácil que noticias falsas o problemas, digamos, derivados, parecidos de ese tipo, como, digamos, la difusión de propaganda, la difusión de noticias no del todo objetivas, la difusión de sólo un determinado modo de opinar y ver la realidad, eso, digamos, acabe impregnando el conjunto de la opinión pública. Por lo tanto, pluralidad estructural, no control de contenidos, pero sí pluralidad estructural y ello supone también, seguramente, incrementar, fortalecer el papel del servicio público también en el ámbito de las redes. Otro ámbito, evidentemente, corresponde, digamos, de responsabilidad, si se le quiere llamar así, corresponde a los medios tradicionales. Si los medios tradicionales acaban convirtiéndose en la caja de resonancia de las noticias falsas, si los medios tradicionales se limitan a reproducir aquello que encuentran en las redes sin contrastarlo, si los medios tradicionales ceden a la tentación de reproducir una noticia espectacular o una noticia morbosa por el hecho de que realmente puede atraer a lectores sin haberla contrastado particularmente, de ello, va a ser la principal caja de resonancia y el principal mecanismo de distribución, de expansión de las noticias falsas. Por lo tanto, yo creo que los medios tradicionales en ese terreno están llamados también a jugar un papel importante. Y finalmente, yo creo que hay que hablar de nuevos mecanismos, nuevos mecanismos como, digamos, iniciativas que ya existen en este momento en España y en otras partes del mundo, iniciativas que seguramente se van a discutir en el seno de esta conferencia, como maldito bulo, etcétera, etcétera. Es decir, la progresiva introducción en la red de mecanismos, de aplicaciones, de páginas web a las cuales se pueda acudir o a las cuales puedan prestar colaboración a los medios tradicionales para poder detectar las noticias falsas. Y finalmente, a menudo se habla del empoderamiento, la alfabetización digital, etcétera, etcétera. A veces tengo la sensación de que se habla de alfabetización digital como solución a un problema cuando no se encuentra otra solución posible. Al final, ese es el comodín. Evidentemente, pues, la alfabetización es una cuestión importante, pero yo creo que se tiene que traducir en iniciativas concretas, en mecanismos concretos, si no estaremos hablando siempre de principios generales que no se sabe muy bien cómo aplicar. Es un problema complejo que requiere soluciones complejas y que requiere mecanismos con los cuales seguramente todavía no han sido desarrollados del todo. Pero yo creo que un mensaje principal aquí es el de entender y decir que atribuir al Estado el poder de controlar, el poder de sancionar, sobre todo por la vía penal. Una cuestión de este tipo no solo sería algo absolutamente ineficiente, sino que sería un error e introduciría todavía más restricciones, todavía un mayor grado de intimidación en el ejercicio de la libertad de expresión. He ido rápido por cuestiones de escasez de banda ancha, por lo tanto, saludo a todos y espero que nos podamos encontrar personalmente en algún otro momento. Gracias. Bueno, pasad si queréis el resto de invitados. Buenas tardes a todos, ante todo en bucle. Bueno, ya os los voy presentando. Inma Aguilar, periodista, social en mass consulting, consultora y además ha trabajado muy de cerca con diferentes personajes y grupos políticos. Ella dará los ejemplos que quiera en este ratito que estaremos con ella. Elena Álvarez Mellado, es lingüista computacional. Para mí, el hallazgo en Twitter y no solo en Twitter, está publicando algunas cosas con nosotros en el diario sobre lingüística relacionada con todo este mundo en red en el que vivimos. En Twitter es lirondos, por si queréis seguirla. Y Luis Gacía Tojar, profesor de sociología y comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid. También en Twitter, errores nuevos. Vale, pues con ellos tres, y yo aquí hago de moderado solo, con lo cual facilito vuestra palabra, le damos este contexto político al debate. Me gustaría empezar por Elena porque creo que nos va a dar una pincelada importante de partida sobre el lenguaje. La importancia del lenguaje performativo que tú contabas el otro día, de cómo el lenguaje, en vez de describir cosas, las hace. Como que establece verdad a la hora de pronunciarse. Y qué importancia tiene en los discursos públicos y políticos. Vamos sobre eso, sobre lo que quieras. Sí, en realidad me iba a arrancar por otro tema. Pero luego nos podemos ir por Austin igualmente. Bueno, hola, ¿qué tal? Ha salido en las dos mesas anteriores, creo además, mencionado el tema de los algoritmos y la responsabilidad que tienen. Sé que estáis pensando que tiene esto que ver con lingüística. Llegaremos, no os preocupéis. El caso es que sobre el tema de la responsabilidad, sobre si debe estar penalizado de alguna manera. Yo vengo del mundo de la lingüística, que los lingüistas nos dedicamos a estudiar la lengua de una manera no tan distinta, creo. Si hay biólogos en la sala, lo siento si estoy... Pero de una manera no tan distinta como los biólogos estudian a los seres vivos, en ese sentido de estudiar el objeto tal como es. Y si vuestro recuerdo de lingüística es una clase escolar de sintaxis y predicativos y os entran sudores fríos o algo por el estilo, quizá os sorprenda mucho saber que hay una enorme aplicación de las cuestiones de lengua a cachivaches tecnológicos tan variopintos con los que tenemos relación todos los días, como la traducción automática y demás. Y esto tiene mucho que ver con la cuestión de las noticias falsas, porque sobre todo viene de antes, pero en 2016 uno de los temas que ha tenido su momento álgido y posiblemente seguiremos viéndolo durante bastantes años más, es el intentar ver si podemos hacer cachivaches, programas informáticos, que dado un texto nos digan si esa noticia es falsa o no lo es. Entonces, para nosotros puede ser, dentro de que, aparte de dejando al margen luego, que luego pasamos al fact-checking y demás, para nosotros puede ser muy evidente que una noticia del mundo today no es falsa porque es en realidad una noticia satírica y también ha salido antes mencionado. Lo que pasa es que la cuestión de si textualmente hay diferencia entre una noticia satírica o de broma y una noticia falsa, que a nosotros nos puede parecer, como digo, relativamente evidente, es tan evidente si uno coge un texto y se pone a ver cómo está en ese... ¿Podría alguien que no sepa qué es el mundo today, puede caer en una noticia del mundo today y pensar que es cierta? De hecho ha ocurrido en otros países que han recuperado una noticia del mundo today y de repente la han sacado como publicada y aquí nos hace mucha gracia de qué gracioso, han caído en esta noticia del mundo today que era evidentemente falsa. Pero lo cierto es que no es en absoluto tan evidente, por eso siempre se extiende a separar, pero tengo ciertas dudas porque una noticia del mundo today puede acabar siendo involuntariamente una noticia falsa. Y en el fondo todo el meollo de la cuestión de las noticias falsas es la intención con la que está publicada la noticia. Y la intención no es algo que sea tan sencillo, la intención parece obvia desde un punto de vista subjetivo, pero no tengo tan claro que sea una cuestión tan sencilla de detectar o de objetivar dentro de un texto. Es un tema que está ahora, como os decía, bastante en boga desde distintos aspectos, desde el análisis del discurso, desde la parte tecnológica que también os intentaré contaros un pelín, pero en realidad, como os decía, el problema de la intención es mesurable hasta cierto punto y hay algunos estudios que estuve mirando el otro día, un artículo en el que se habían dedicado a buscar cuáles son los rasgos estilísticos que distinguen una noticia falsa de una noticia satírica. Era muy interesante, era un primer estudio inicial y apuntaban algunas ideas. Era muy curioso ver que una de las cuestiones a las que llegaban era que probablemente el rasgo que más les resultaba más sólido al que agarrarse es que una noticia falsa, en último término, intenta parecer veraz todo el tiempo o todo lo que puede, mientras que una noticia satírica, en varios puntos, va a hacer muy evidente que aquello no puede ser real y que es humor. Entonces, bueno, en último término es ese debate de qué distingue una noticia falsa de una noticia humorística. Como os decía, a lo largo de 2016, y ahora sí que también coleando bastante, hay distintas iniciativas que en grupos de investigación en la universidad, también algunas empresas, he visto en Reino Unido y en Australia hay algunas empresas dedicadas a este mundillo, intentando ver si pueden hacer programas, cachivaches, que tengan un conocimiento entre lingüístico y estadístico para que dado un texto, dada una noticia, saber si eso es una noticia falsa o no. Bueno, había algunos proyectos y algunas primeras aproximaciones, como dar un listado, una base de datos en la que estén recogidos distintos medios y categorizada su fiabilidad. Hasta cierto punto era algo que también se mencionaba en la primera mesa, que es un poco el criterio de autoridad. Esto debe ser verdad porque lo dice Mengano. Cuando el meollo de las noticias falsas no es solamente qué medio lo dice, sino la naturaleza de la noticia. Hay un reto ahora mismo abierto que si os interesan estos temas y si además os gustan los temas de los datos, miradlo porque os gustará mucho. El reto se llama el Fake New Challenge, lo ha propuesto un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon y básicamente lo que proponía, y está abierto ahora mismo, lo digo por si os queréis inscribir y os gustan estos asuntos, es un reto que está abierto hasta junio, me parece que es, para básicamente esto, dedicarse a hacer un cachivache que funcione lo mejor posible. Hay varios equipos y el que mejor funcione ganará el reto. Si os cuento cómo funciona o cuál es la base propuesta para este reto, sospecho que os va a resultar decepcionante, pero explican muy bien en la página del departamento del grupo que están en este meollo, explican muy bien cuál es el objetivo y por qué es ese. Como os digo, creo que os puede sorprender un poco o resultar decepcionante, porque el objetivo es crear un programa que, dado un titular y dado el cuerpo de una noticia, que el programa distinga. Si hay un acuerdo entre el titular y el cuerpo de la noticia, si hay acuerdo, si hay coherencia, digamos, si se contradicen el titular y el cuerpo de la noticia, si no tienen nada que ver lo que se dice en el titular con lo que se dice en el cuerpo de la noticia, o si en realidad se discute dentro del cuerpo de la noticia lo que se anuncia en el titular, pero no se llega ni a contradecir ni a corroborar. Simplemente se discute, se debate, se trata ese asunto. Claro, uno lo piensa así y dice, pues qué decepción, esto no es un cachivache que me dice si esto es de verdad, verdadero o falso. Explican muy bien y es muy interesante verlo, dan sobre todo dos motivos a las limitaciones que se están encontrando. Para empezar, clásica situación, clásica disyuntiva infernal, entre sí, si hacemos una cosa que diga hasta el final si es verdadero o falso, necesariamente va a tener mucha menos fiabilidad, vamos a estar posiblemente metiendo a la pata más, preferimos que darnos un paso antes que sea menos automático y considerar que esto es un programa de asistencia a los fact checkers, por ejemplo. Y el segundo, que me parece que hay gran meollo ahí que mucha tela que cortar, es que tienen mucha dificultad para saber exactamente qué se considera una noticia falsa y qué no, en términos de qué hacemos, le damos unas cuantas noticias o un porretón de noticias a determinadas personas o periodistas que nos digan si son verdaderas o falsas y a partir de ahí construimos, intentamos extraer, digamos, los datos relevantes para deducir si el siguiente caso es falso o no. El problema es que no es tan fácil saber si, ¿cuánto? 7 de 10 personas tienen que decir que aquello es falso para decidir que es falso, 8 de 10, 9 de 10, 2 de 10, incluso si hubiese 8 de 10 diciendo que aquello es falso, ¿convierte eso a la noticia en falsa? La verdad es que es súper interesante ver ese tipo de desarrollos que se están haciendo y, bueno, en principio suenan quizá un poco más a ciencia ficción que a algo que veamos, pero es muy probable que si se está empezando a trabajar en esto sea algo que acabe formando parte quizá de vuestra vida como periodistas los que os dedicáis y sois parte del gremio. En cualquier caso, lo que me resulta quizá más como primer paso es que no se ven muchas dificultades para hacer un cachivache que distinga de verdad la verdad de la falsedad y que en general el camino que se está escogiendo es el de hacer programas auxiliares que ayuden a los fact checkers a saber cuando hay una noticia que tiene un titular cuando comparándolo con el resto de textos de noticias publicados no hay una congruencia y por lo tanto lo más probable es que ese titular sea falso. Y no sé si voy pasadísima de tiempo. Lo dejamos aquí y luego seguimos. Luis, tu perspectiva. Cuando Yolanda me invitó a venir aquí pensaba que iba a ser una charla digamos para periodistas o entre periodistas y bueno pues por suerte y para bien veo que el público es un poquito más abierto de lo que yo pensaba y quisiera retomar algunas de las cosas que se han dicho antes en las conferencias anteriores porque estimo que digamos el lado que yo puedo aportar quizá alguna perspectiva distinta es un poco la sociedad. Alguien ha dicho antes en alguna de las charlas la gente quiere creer determinadas cosas, la gente necesita compartir me parece que lo comentabais antes también este tipo de noticias bulo, de historias que se comparten a través normalmente de las redes sociales sirven para producir grupo, sirven para producir sociabilidad y vivimos en unos tiempos donde si se caracteriza por algo es por el debilitamiento de las redes tradicionales de sociabilidad entonces en ese sentido desde un punto de vista sociológico algunas de estas noticias falsas sirven para compartir como quien era la madre, me parece que era la... quiero compartir, es que necesitamos compartir es que nos sirve para el que más da si es verdad o es mentira para la inmensa mayoría de la gente eso provoca que las profesiones que digamos tienen la función de... yo en la facultad digo siempre que los periodistas son un poco los policías del espacio público tienen que estar ahí patrullando todo lo que la gente dice y de vez en cuando pedir los papeles a alguien y decir a ver usted, ¿y usted por qué dice esto? ¿en qué se basa? sí, pues adelante, pase usted a la sala donde más se escucha a la gente no, pues fuera, ¿no? estas profesiones y no solo los periodistas los profesores de universidad también hemos seguramente fallado en esta tarea digamos de ejercer un poco el control del espacio público o de vigilar un poco la calidad de los discursos públicos que se están haciendo son para mí una de las razones que hacen que esa necesidad de compartir de generar grupos, redes que están en el auge de todas estas nuevas tecnologías se estén en cierto sentido decantando hacia compartir contenidos de muy escasa calidad o de contenidos literalmente falsos entonces, por un lado hay una individualización de la sociedad que hace que nuestras redes familiares, laborales, religiosas, políticas en fin, todos los canales de interacción que estructuran, digamos, la sociedad sean más débiles y por otro lado hay una serie de profesiones que han o que hemos fracasado en esa tarea o estamos fracasando, creo, de momento, en esta tarea de ejercer una vigilancia un poco más estricta entonces, creo que por ahí se podría entender un poco más este fenómeno tan sorprendente de que a pesar de que, cuántas veces lo hemos visto, de cuánta más información se da para desmentir un bulo el bulo más fuerte es el bulo, es que no es cuestión, es que el bulo no es racional, es que es cuestión de fe y la fe, lo sabemos hace mucho tiempo, vence a la razón, es que es más fuerte entonces, por mucho que les digamos a, en fin, yo que sé, a los votantes norteamericanos que Barack Obama no es de Al-Qaeda ni nunca lo fue pues es que hay un porcentaje de gente que lo cree y que se siente, y que se siente muy a gusto creyendo eso y que genera sus grupos de, a través de las redes sociales, de interacción sus sectas, entre comillas, o sin ellas, gracias a esos contenidos entonces ejercen un papel político muy importante sobre el que creo yo que caben reflexiones como esta de hoy aquí y muchas otras que vendrán, espero Gracias, por la brevedad Toma, toma este, si queréis ese para vosotros otro Bueno, gracias por haberme traído hasta aquí, este sitio tan chulo además, yo creo que la gente consume mentiras y le gusta pero también consume verdad, casi en la misma proporción quiero decir, todos nos gusta leer las chorradas que se les ocurre al mundo today y nos divertimos mucho, pero también los mismos que hacemos eso y nos mola también consumimos verdad y también sabemos dónde ir a buscar verdad y calidad y es verdad que la mentira tiene mucho que ver con el querer tener razón también el efecto eco que decía Kiko Llaneras, el eco de los algoritmos de las redes sociales que hace que te relaciones con temas que son los que te mola leer, tus amigos el algoritmo lo que hace es detectar tus formas de consumo con lo cual, digamos que de alguna forma, yo creo que no es tanto la mentira como una serie de derivados de la mentira o sucedáneos de la verdad en algunos casos yo asesoro políticos, me dedico a la política, pero soy periodista y ejercito también muchos años en medios la verdad es que yo creo que en política no existe no es la mentira como tal, pero sí la interpretación rentable de la realidad por ejemplo, hay muchos matices que hacer y además escuchando esta tarde a los periodistas que habéis hablado de esto me da la impresión de que los periodistas no quieren reconocer y yo me salgo, me pongo estupenda y me pongo en otro lado parece que, ¿quién hace las noticias falsas? nunca son los periodistas, son los políticos que se inventan Donald Trump se inventa que hay un atentado en Suecia noticia falsa, fake news pero no os olvidéis que la acusación de fake news la hizo Donald Trump a los periodistas quiero decir, hay una especie de sensación yo tengo la sensación un poco corporativa de los periodistas alejarse de la responsabilidad de las noticias falsas acusando a otros colectivos como los autores de las noticias falsas que a veces son, a veces humoristas incluso no tienen por qué ser políticos yo creo que en política durante mucho tiempo y antes ha dicho una cosa muy interesante Juanlu ha hablado de desafección bueno, no ha dicho la palabra pero yo creo que ha hablado de desafección hay una falta, una ruptura de relación, de confianza entre el lector y el medio de comunicación esa ruptura que en política le hemos vivido y le hemos llamado desafección le hemos llamado muchas cosas le hemos llamado apolitización de la sociedad le hemos llamado abstencionismo esa ruptura de la relación de confianza es decir, tú depositas tu confianza en unos periodistas en un medio de comunicación con el que te informas igual que haces con un político al que votas y piensas que va a defender tus intereses aquí digamos estamos hablando de dos temas interesantes que comparte la política y el periodismo que es la eficacia y la ética es decir, la verdad o la utilidad de la verdad más que la propia verdad la utilidad de la verdad y la ética y eso supone una relación de confianza es decir, tener que necesitar un cachivache para saber si lo que están diciendo es verdad o no es la demostración máxima de la ruptura absoluta de la relación de confianza entre un periodista o un medio y el lector y eso es lo que estamos viviendo ahora y sabéis cuál es el problema para mí principal para mí el problema principal y Paloma también lo ha esbozado un poco creo que no es de libertad de expresión es de derecho a la información yo tuve una vez una conversación con la asociación de la prensa con algún dirigente a propósito de cuando cerraron Canal Now la televisión valenciana en el que los periodistas se organizaron y pidieron a la gente que saliera a la calle en defensa de sus derechos laborales yo decía, pero dejad de hablar de derechos laborales a la gente se la suda los derechos laborales de los periodistas lo que les puede preocupar si movilizáis así es, cuidado, el derecho a la información no está garantizado en este país ¿por qué? porque se pagan mal a los periodistas y no son libres porque tienen miedo a perder su trabajo es decir, el problema de la precarización no es un problema laboral ni un problema de modelo de negocio es un problema de derecho fundamental a la información y a mí esto me parece lo más importante por tanto, creo que sí es relevante señalar responsabilidades o asumirlas en cualquier caso en la política este tema se ha trabajado mucho los que nos dedicamos a la política y trabajamos con políticos trabajamos constantemente con con la reclamación constante de una, transparencia dos, participación tres, rendición de cuentas eso se le puede pedir también al periodismo se le debe pedir al periodismo la trazabilidad ¿cómo sabemos si una noticia es falsa? coño, por la trazabilidad de esa información de verdad, perdona, no hace falta un cachivache tiene que haber, o sea, una trazabilidad en la información tiene que estar demostrado la fuente que es fiable que el periodista está bien pagado que el medio está cumpliendo con sus códigos éticos no del INKE todo ese tipo, la trazabilidad del proceso informativo tiene que estar garantizada solo así, la confianza se puede producir entonces, no hace falta estuve hace poco tiempo en una conferencia en un congreso donde se hablaba de los robots que podrían sustituir a los periodistas si introducimos introducimos una serie se podría perfectamente o sea, acabo de leer el libro de Ortega sobre la robótica y estoy bastante un poco obsesionada con los robots veo robots en todos los lados también os lo digo se podría, claro que se podría pero pero no creo que no es ese no es el problema porque insisto no es no es la falsedad pueden ser muchas cosas puede ser error puede ser intención puede ser ineficacia puede ser ineptitud absolutamente ineptitud y además sí me gusta el género de la de la de construcción de la falsedad me parece un género chulo o sea de hecho fijaos que cuando se produce una noticia falsa en Twitter o sea hay como una especie de patrullas tuiteras de gente diciendo eso es un fake eso es un fake y tú ay perdón perdón o sea todo el mundo enseguida o sea las patrullas anti-fake antinoticias falsas coño funcionan bastante y es verdad y hace poco asistimos a una información falsa podríamos llamarle os acordáis del caso de la niña de la enfermedad rara y su padre y tal un periodista muy reputado de este país que además creo que hizo un trabajo de trazabilidad interesante que fue cagarla o sea contar una cosa que no era verdad y cuando supo que no era verdad hizo una información todavía más promocionada por él mismo y por su medio del desmentido o sea se convirtió casi como en un género el desmentido que a lo mejor no es mala idea jugar a eso y luego es verdad que yo a mí hay una cosa que me pasa bastante y es que hay noticias que a veces me creo que son falsas y no son porque por ejemplo en política yo como trabajo en política de verdad que la realidad supera la ficción o sea yo la mayor parte de las noticias de Donald Trump siempre pienso que son falsas todo el rato pienso que es que ojo esto se han se han venido arriba alguien y luego hay también efecto eco y oleadas y percepciones generalizadas y colectivas que también los medios las amplifican por ejemplo todo el mundo el día antes de Vista Alegre me decía va a ganar el rejón va a ganar el rejón y me extrañaría mucho pero puede ser pero por qué porque todos los medios decían que el rejón estaba de puta madre ahí colocado frontrunner iba a ganar como Hillary igual 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 que Hillary igual iba por delante y el Brexit coño es que va a ganar el sí o sea los medios también tienden a escoger al vencedor antes de que pase y una noticia falsa por ejemplo podría ser lo que pasó ayer en Ecuador que a las 5 de la tarde el supuestamente posible ganador anunció su victoria a las 5 de la tarde cuando no había empezado ni el recuento eso sí es una noticia falsa porque no es verdad que haya ganado hasta que no se recuente o sea no sé hay reflexiones en torno a este tema yo creo que bastante bastante llenas de matices vamos a empezar con el modo tarjeta pero quiero haceros alguna pregunta concreta con el impacto político de este tipo de fenómenos en la época Obama todo el mundo hablaba de los mails de la micropolítica de cómo se segmentaban los públicos para buscar el voto y eso tuvo repercusiones en todos los países levantabas una piedra y aparecía un ex accesor de Obama haciendo dinero dando conferencias en todos los países del mundo intentando evangelizar con lo que se suponía que él había hecho ¿qué va a pasar? ¿qué consecuencias prevéis en el mundo? me preguntó específicamente a Tisma ¿qué consecuencias puede tener todo esto? ¿crees que va a haber una pulsión regulatoria o crees que va a todo lo contrario? ¿va a haber una pulsión de vamos a utilizar estas armas ve buscándome por ahí un sitio de fake news para poder tirar determinado contenido que me venga bien? ¿cómo ves tú el estado de ánimo de la política con respecto a esto? yo creo que la política sí está utilizando el clima este de posverdad ¿no? hay una no sé podríamos llamarle una especie de relajación de la musculatura de la política ¿no? y entonces hay muchos países y muchos partidos políticos que yo creo que sí se están aprovechando de esta situación y la verdad es que no tiene ninguna pinta de que haya nadie pensando en regular esto sinceramente se está establecido también como un cierto frontismo ¿no? entre el ejemplo ¿no? Donald Trump pues ha decidido ponerse frente a la prensa de repente esta cosa que creíamos los políticos y creíamos los de comunicación política que hay que tener a la prensa de cara ¿no? de hay que ser amigo de los periodistas invitarles a comer y esas cosas y tal y tener buen rollo con ellos y tal pues de repente ahora resulta que lo que mola es enfrentarte a la prensa y llamarles de todo ojo Pablo Iglesias eso es lo que está haciendo ahora es un poco su opción ¿no? ha decidido que ponerse frente a la prensa le resulta más bueno ¿por qué? pues porque la intermediación el problema no es Donald Trump el problema es que la crisis de los intermediarios es anterior a Donald Trump es decir ahora mismo digamos que la intermediación no es tan necesaria ni tan importante cualquiera puede ser emisor cualquiera puede ser receptor ahí hay un terreno de juego un poco donde todos juegan igual con lo cual yo creo que Donald Trump no necesita la prensa de hecho no la necesitó para ganar las elecciones y esto a él es lo que más lo que más poder le da y yo creo que un poco Pablo Iglesias ha pensado lo mismo también ha pensado que no necesitaba la prensa para ganar el congreso porque todo el mundo más o menos parecía que había como un cierto clima de que él no era el que iba a ganar por tanto lo que sí que hay es un aprovechamiento un poco torticero en muchos casos de esta crisis de credibilidad de la audiencia con los medios de comunicación en esta misma línea yo tampoco veo por lo que por lo poco que digamos conozco de primera mano las instituciones políticas de este país no veo digamos una pulsión reguladora seria lo que sí que veo y digamos completando lo que decía lo que decía Inma es una progresiva y quizá muy imparable comercialización del campo mediático del campo periodístico es decir que cada vez más las decisiones en las redacciones se tomen por criterios de pinchazos de audiencia de venta de ejemplares etcétera y eso es malo para el periodismo porque precisamente ese periodismo que estamos echando en falta aquí ha sido desplazado por este otro tipo de contenidos que antes estaban solo en la televisión es muy interesante en ese sentido como en una parrilla de televisión somos capaces de distinguir un programa como Milenio 3 de un programa como El Telediario se supone que son programas donde funcionan lógicas distintas bueno pues esto en la prensa no pasaba en la prensa tradicional el periódico era un solo contenido que lo comprabas todo entero vamos digamos cuando el periódico pasa a periódico digital cada noticia tiene su propio su propio conteo de los pinchazos y entonces el periódico por supuesto recibe feedback de cuáles son las noticias que tienen más pinchazos y tal y la prensa escrita tradicional entra dentro de esta de esta de esta misma lucha por la audiencia no es lo mismo como seguro que todos os habéis dado cuenta el País Papel de País.com no es exactamente lo mismo funciona según lógicas distintas este proceso de comercialización del espacio mediático yo lo veo ahora mismo imparable por eso quizá algún tipo de medida legal que no tenga que ver con el control de los contenidos estoy muy de acuerdo con lo que decía Joan en el vídeo que hemos visto quizá desde el punto de vista educativo quizá una asignatura de redes de información y comunicación en la secundaria podría entrenarnos a manejarnos en este en este mundo que ya es que ya es real y que y de alguna manera hacernos mejor esa sí que es una intervención política que yo veo viable mucho más que el control de los contenidos Elena antes he intentado hackearte al principio preguntándote por una cosa que no tenía nada que ver con lo que tú ibas a decir pero ahora te lo pregunto ya directamente las formas de hablar de la política cómo aprovechan esta ola de cómo el lenguaje puede ser un cómplice para construir una realidad que en realidad no existe claro y es yo creo que la diferencia el escalón entre el lenguaje político y lenguaje periodístico y yo creo que ahí vosotros y esto es una cuestión vuestra del gremio los lingüistas solo os miramos con mucha atención pero que es eso un político va a intentar construir la realidad a través de su discurso y va a decir y querer convencer a las masas y se ve mucho hay algunos políticos que es llamativo como lo hacen enuncian algo con el deseo de que el enunciarlo se convierta en realidad que es como uno de los grandes temas de la pragmática lingüística ¿por ejemplo? por ejemplo algún no me hagas quedar mal a mí me gusta llevarme bien con la gente pero si no has escrito hace nada no fue muy curioso eso justo cuando la investidura con la investidura de Trump fue llamativo no tengo ningún problema en llevarme mal no creo que Trump tenga ningún interés en mi persona quiero pensar pero si fue muy llamativo en la manera que tienen de comunicar políticamente en el que dicen cosas que con una búsqueda en Wikipedia cualquiera puede ver que no es verdad o con ver las fotos aquellas del paseo después de la después de la de la investidura era ¿no? que salían las calles que bueno pues claramente allí no había la cantidad de la millonada que dijeron pero van y lo dicen con enorme confianza con esa idea de si lo digo esto es verdad que lo hagan los políticos lo han hecho siempre a mi me parece y o sea no es un posicionamiento político sino un análisis discursivo a mi me parece que el PSOE ha tenido también grandes momentos me parece que si hay un discurso político en España con una tradición interesante en cuanto a querer hacer enunciados performativos que es como se llaman estas frases digo algo para que se convierta en realidad o con el objetivo de que mi enunciado lo convierta en realidad ahora es que tiene un historial estupendo pero claro el problema ahí es los políticos pueden hacer eso o pueden intentar hacer eso creo que es muy distinto en el lenguaje periodístico o debería serlo y eso ya es vuestro vuestro meollo entre todas maneras yo no sé si peco de exceso de optimismo pero en cuanto a lo comentaba antes la compañera de Verne que decía que ella pensaba que esto pasará como pasó el clickbait yo creo también la verdad no creo que vayamos abocados a una distopía de noticias es todo gestión del ruido tú lo comentabas antes en la primera y yo creo que veremos esa gestión del ruido llegar ¿Quieres decir algo sobre el lenguaje político? no nos olvidemos yo no sé en el resto de disciplinas pero en la comunicación política la percepción de la realidad es la realidad es decir nosotros trabajamos sobre lo que la gente entiende de las cosas no sobre la realidad misma de la vida sino la maldita hemeroteca es eso exactamente es Pedro Sánchez es de izquierdas por favor miren las portadas de junio de 2014 si era de izquierdas o no quién era de izquierdas es decir todo esto son interpretaciones rentables de la realidad esto es lo que hace la política rentabilizar interpretaciones para obtener réditos evidentemente ese lenguaje es un lenguaje yo creo que nadie nadie se confunde yo creo que escuchar a un político todo el mundo lo escucha con una receptividad concreta distinta a cuando escucha yo que sé a Iñaki Gabilondo o cuando escucha a Donald Trump la percepción viene mediatizada por un conocimiento previo de las cosas y yo creo que la gente no es tonta esta afirmación es una auténtica maravilla la gente no es tonta no, insisto de verdad creo que eso yo también soy optimista y también creo que tampoco es una tampoco también es un tema que bueno yo creo que ahora mismo estamos en una especie de o sea es como si la ola ya nos hubiera caído encima y ahora pues salimos de la ola y vamos pasando olas tras olas y todas las generaciones tienen derecho a decir que están viviendo algo que es totalmente nuevo en la humanidad y que vivimos un crash o una super revolución pero entonces pensáis por ejemplo que el debate de la fake news está escondiendo o es una máscara para no enfrentar otro tipo de realidades y que hay gente que está diciendo la culpa de la comunicación que es otro gran clásico de la política no, no el problema no es de mi contenido político de mi contenido periodístico el problema es que son las fake news es que hay gente creyéndose mentiras y por eso Trump es presidente yo voy a decir una cosa rápido para no monopolizar yo creo que la ciudadanía ha madurado muchísimo desde vamos a exponer un poco como margen el 15M ha habido una maduración tremenda de las capacidades que tiene que tiene el colectivo para hacer cosas y ha avanzado muchísimo creo que la política se ha tenido que poner la pila porque 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 está totalmente pasada y no hay quien la coja por ningún lado se ha tenido que poner las pilas y creo que falta que el periodismo también se lo ponga creo que es un poco el último el último el último en enterarse creo bueno en cuanto a ti mismo yo lo que creo es que desde el punto de vista político en este país estamos asistiendo a un cambio del sistema político estamos no solo unas élites políticas que se jubilan y otras que vienen sino digamos una lógica el famoso bipartidismo imperfecto pues está en vía de convertirse probablemente en un multipartidismo también imperfecto es decir las lógicas tradicionales de la acción política están en un proceso de transformación pero me parece que digamos por poner un punto un poquito menos dulce en lo que se está diciendo me parece que concurren ahora mismo dos grandes factores de desestabilización en primer lugar lo que comentaba antes el proceso de individualización la pérdida de referencias hay una metáfora muy bonita de un autor americano que murió en los 90 Neil Postman que compara digamos la existencia social con un mazo de cartas nuevo si yo compro un mazo de cartas y empiezo a voltear las cartas pues las cartas están en orden después del uno al dos luego al tres entonces antes de voltear la carta yo tengo una expectativa razonable sobre la carta que voy a voltear si por el contrario barajo ese mazo y me pongo a voltearlas entonces no tengo ninguna ninguna capacidad de prever que es lo que va a pasar y por tanto a priori cualquier discurso cualquier puede ser válido puede suceder cualquier cosa estamos un poco en ese momento social y además el segundo factor es la emergencia de las nuevas tecnologías claro que permiten una conectividad extraordinaria para encontrar tu secta tu grupo los que piensan como tú los que creen digamos los que comparten fe contigo en ese sentido me parece que las instituciones políticas tendrán que adaptarse ya se están adaptando a eso y seguramente por ahí vendrán los cambios y los medios de comunicación también el que sucedan charlas como esta que está sucediendo hoy aquí pues es en ese sentido es interesante el que por ejemplo y ya termino el que por ejemplo David y es una pena que se haya ido que no le haya podido preguntar esto porque me he quedado con las ganas plantee como ética profesional la honestidad a estas alturas de la película con lo que hemos visto me parece un criterio profesional del siglo XIX y David que representa el ascenso de una nueva clase de una nueva generación de periodistas al periodismo mainstream español pues yo creo que hay que elevar un poquito el nivel de exigencia y que esto no va de ser honestos y de no querer engañar a nadie sino de tener unos conocimientos técnicos sobre tu propia profesión yo prefiero que me opere un cirujano que sepa de cirugía no que sea buena persona si puede ser las dos cosas mucho mejor pero el tipo que me informa a mí tiene que saber distinguir una noticia tiene que saber contrastar una información y producir verdad no hay que tener miedo a las palabras no se trata de las verdades platónicas ni del noúmeno kantiano se trata simplemente de establecer un discurso sobre un hecho que haya ocurrido que sea comprensible y que sea contrastable esa es la vía que me parece a mí más fértil para una defensa digamos del periodismo de toda la vida en el mundo contemporáneo bueno vamos al momento tarjeta pero hay una persona que no quiere escribir tarjeta sino que quiere hacer una pregunta con micrófono y como otras veces lo hemos permitido en este momento lo vamos a permitir con la condición de que sea una pregunta que quepan una tarjeta no, no, no yo le haga usted su pregunta y luego vamos con las tarjetas hay tiempo de dos bueno buenas tardes yo quiero retomar algo que ha dicho Inma que me parece muy interesante perdón y es que los medios tienden a escoger la noticia y bueno pues lo que desean publicar yo creo que estaríamos en el debate y os lo dejo en el aire ya que nos hemos desviado un poco del tema de las fake news sobre la línea editorial de los medios de comunicación eso es evidente tú vas a un medio y sabes lo que vas a leer vas a otro y sabes lo que vas a leer con lo cual ahí también se produce un feedback de bueno este medio está publicando esto pero se produce la omisión entonces creo que eso tampoco lo estamos teniendo en cuenta y que por ahí entran también una buena fuente de feedback y una buena fuente de contestación que luego hay que contrastar que tú no has dicho esto que tú y me remito pues a los ejemplos a lo mejor de los medios que hemos tenido aquí vosotros tenéis vuestra tú eres del diario.es ¿verdad? vosotros tenéis vuestra línea editorial publicáis siempre siguiendo esa línea editorial si te vas al periódico del grupo contrario político pues ellos publican unos titulares siempre contra vosotros contra a favor ellos contra a favor creo que eso como nos hemos desviado un poquito de lo que era el puro y duro fake news creo que eso hay que tenerlo en cuenta el tema de las omisiones ya te digo que cojo tu periódico perdona como un ejemplo y pongo un ejemplo muy rapidito yo seguí el tema de los bots en las elecciones políticas publicasteis un artículo muy interesante yo abrí el enlace porque estaba trabajando en eso y tal partido está utilizando los bots para tal efectivamente era cierto yo también estaba trabajando con el mismo enlace que vosotros pero junto a ese partido venía la lista del resto tanto a nivel nacional como a nivel a lo mejor de comunidad ¿no? ¿que era cierto lo que pusisteis? por supuesto lo que pasa que es que no es que era ese partido es que eran todos entonces pero claro vosotros tenéis esa línea política marcada si me voy a otro diario pues lógicamente aparecía el otro partido político y omitían el resto ¿no? simplemente quería dejaros esto en el aire a raíz de lo que ha dicho Inma que me parece que has estado muy coherente muy acertada gracias y perdón por extenderme pues nada no habrá alusiones estoy seguro 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 que si debajo de los bots de un partido estaban los de otros lo hubiéramos contado totalmente seguro de verdad y porque hemos publicado cosas así de cualquier partido la línea editorial está muy clara y tenemos uno que sí que sí ya lo sé pero bueno yo no hablo por el resto sí pero es que el problema está en que muchas veces muchas veces también desde el punto de vista del lector y muchos periodistas dividen la vida en partidos políticos y sinceramente en el diario no dividimos la vida en partidos políticos entonces si hay algunos valores que coinciden más con unos políticos que con otros pues bienvenidos sean los políticos a esos valores igual que los periodistas a esos valores pero no podemos estar o sea nos hacemos mucho daño los periodistas y los lectores y no es una contrarréplica eso que dices es un fenómeno global en el periodismo la alineación de partidos y medios alrededor de y la relación y la tensión entre las fuentes y no las fuentes cuando Isma Aguilar estaba asesorando a un político y yo le pedía información sobre ese político ella no me la daba me remitía a prensa pero cuando luego tomando un café me contaba alguna cosa obviamente yo al día siguiente no voy a darle un zasca a Isma Aguilar ¿por qué? porque es lo que se llama cuidar a la fuente y son las miserias de nuestro día a día pero eso es muy diferente a omitir algo que es una noticia que si lo haces es mal periodismo y yo si me das pruebas de lo que estás diciendo pues mañana lo veré con el compañero que tal y diremos esto es un error y esto es una barbaridad sinceramente creo que eso no lo hacemos de hecho tenemos mucho más trolls del partido que estás pensando que del resto de partidos y no es así hasta aquí que estoy de moderador tengo no sé si queréis decir algo al respecto yo creo que es poco o sea que decir como fenómeno general no tiene mucho sentido yo solo quiero decir que a mí la línea editorial de los medios de comunicación me parece muy bien que así ha sido desde que el periodismo existe ha habido cabeceras con una digamos ascripción política lo que no es lo mismo que lo que en sociología política llamamos paralelismo mediático eso es otra cosa paralelismo es cuando bueno cuando se escribe al dictado o cuando o cuando se o cuando hay puertas giratorias entre los medios de comunicación y los partidos políticos eso es otro eso es otro asunto pero un periódico que se defina como un diario liberal y que publique noticias desde el punto de vista del pensamiento liberal pues es bueno para el lector que se identifique con ese pensamiento y para el que no también produce un efecto positivo dentro de un espacio público abierto y democrático el que los liberales puedan dar su mirada liberal de las cosas y los socialdemócratas la suya el problema de este en concreto en España y en general en los países del arco mediterráneo porque bueno hay ya teorización sobre eso es que aquí se ha implantado un modelo de sistema mediático que está fundamentado sobre unas empresas informativas desde el punto de vista económico raquíticas muy incapaces de generar negocio y por tanto muy dependientes de poderes económicos y poderes políticos y eso genera una tradición de amiguismos de pasilleo parlamentario donde bueno quizá el caso más famoso es el italiano pero nosotros estamos también en esa misma lógica y es ahí cuando ya el periodismo empieza a difuminar su función pero sobre el tema de que el diario punto es o el confidencial o el que sea tenga una línea editorial a mí me parece fenomenal lo que es lo que es muy desasosegante es cuando tú coges un periódico esperas encontrar una cosa y no la encuentras eso es el inicio del fin de un periódico y está pasando déjame solo añadir una cosa más amplia que si el diario o tal creo creo que por llevar un poco la contraria al tono general del debate que incluso yo mismo tenía al principio creo que no es verdad que estemos peor de cámaras de resonancia o de efecto eco que antes es decir es como cuando decimos que hay que ver que la gente que va en el metro está todo el día con el móvil y como decía una persona ayer en Twitter que pasa que antes estaban en el metro fundando ONGs es decir en comparación con qué es decir ahora nuestras cámaras de resonancia son más sectarias en comparación con cuándo es decir antes éramos estábamos menos encerrados en nuestro propio mundo yo creo que todo lo contrario yo ahora todos los días me conecto a internet y leo el diario y lo que no me cuente el diario ya sé que me lo va a contar el confidencial y lo que no me cuente el confidencial ya sé que me lo va a contar ABC y lo que no me cuenta ABC ya sé que me lo va a contar público y así hasta el infinito yo como ciudadano me alegro enormemente porque reduce mucho las zonas de oscuridad antes comprabas un periódico ahora estás expuesto porque te llega a una cantidad de información mucho más amplia que hace que haya menos zonas oscuras y los sesgos que yo pueda tener ya los compensará otros y creo que es una buena noticia yo creo que estamos mejor no peor y otra vez me he colado en mi función de moderador ya no soy moderador ya claro es que me han apelado aquí al corazón con el tema de las líneas editoriales yo ahí y si peco de ignorante me decís los periodistas me dais con la escoba tengo una la duda que tengo es que el concepto de noticias falsas lo aplicamos siempre a noticias en el sentido de casi última hora noticias de actualidad y demás y enlazando con la línea editorial una cosa que se que normalmente suele ser distintivo de la línea editorial de un periódico suelen ser sus columnas de opinión siempre tengo muchas dudas de por qué no se aplica el término de noticia falsa o si ocurre la revisión y la validación de los hechos que se exponen en las columnas de opinión en la parte que a mí me toca porque es de donde vengo la típica columna de un señor muy enfadado que dice es que los jóvenes de hoy en día escriben fatal por ejemplo o no leen nunca o típica noticia de los móviles sí, la verdad sí, estaba pensando en él pero si ese tipo de las columnas están sujetas deberían estar sujetas o lo están ya al fact-checking puede un señor decir en su columna es que los jóvenes de hoy en día deme de usted el estudio en el que eso está ¿dónde está que hoy hablamos peor que antes? Esa es mi pregunta a ver yo os voy a decir una cosa os voy a confesar os voy a confesar una cosa ahora que no hay streaming que yo estudié periodismo en los años 80 y este debate era igual estábamos estamos hablando de lo mismo de lo mismo en vez de fake news se llamaba manipulación en vez de verdad hablábamos de objetividad la honestidad sí es sí existe en periodismo que significa manifestar cuáles son tus anclajes o tus lastres o tus dependencias económicas políticas eso se llama honestidad y no es no es bonomía es forma parte del código ético del periodismo es decir hola yo soy el país y voy a hacer un editorial y además mis accionistas son estos y mi línea editorial tira para la socialdemocracia por ejemplo eso se llama honestidad y ese marco creo que es el que tenemos que garantizar que todo el mundo conozca y que todo el mundo comparta como una especie de imaginario colectivo o de código colectivo que todo el mundo comparte y eso es lo que me refería cuando antes decía que la gente no es tonta quiero decir y que consume mentiras igual que consume verdades y se muere de risa viendo a Jordi Évole entrevistando a Rajoy pero también lee una entrevista que le hace el director del país por ejemplo quiero decir que no nos rasguemos las vestiduras yo creo además fíjate no estoy de acuerdo en lo que has dicho tú hablabas de que ibas a introducir un elemento de pesimismo y al revés has sido súper optimista has dicho que la política se había convertido en multipartidismo o sea que para nada la política hoy es súper involutiva o sea estamos para atrás o sea no creo que esté pasando eso no creo que el debate que teníamos en los 80 era el de la pluralidad informativa y sin embargo ahora estamos reclamando la pluralidad política por ejemplo es un debate parecido a mí yo ya estoy cebolleta ya empiezo a pensar en cuando yo era joven porque veo esta y os confieso otra cosa David Alandete fue alumno mío o sea que imaginaos ya la edad que una tiene pero es muy curiosa estamos siempre reviviendo las situaciones una de confianza de los que son los emisores jerárquicos con respecto a lo que son los consumidores que siempre creemos que están indefensos y yo creo que la gente ya no ignora el poder que tiene ya no lo ignora lo que os decía el ejemplo este más tontito que os he dicho es el de la patrulla tuitera esta que enseguida se dedica a investigar y a saber da igual o sea son capaces de arrear contra el director de un periódico grande o arrear contra un tuitero de estos desconocidos que ha publicado una mentira quiero decir que que precisamente yo creo que el elemento ciudadano en esta en este cuadro que había aquí yo creo que el elemento ciudadano o el elemento audiencia a mí es el que menos me preocupa salvo el punto de vista que decía antes del derecho a la información si realmente tenemos o sea un ciudadano más o menos informado sabe perfectamente cuáles son las fuentes a las que acudir para informarse de verdad yo tengo en este caso hablábamos de lo de Wikipedia o sea yo estoy ahora trabajando con la generación Z con mis hijos vamos son mi campo de análisis que son los nacidos después del 2000 los screenagers la gente que trabaja con pantallas y tal mis hijos no tienen ningún problema para distinguir la validez de una información en internet ninguno y son menores de edad pero no tienen ningún problema o sea mi hija me dice bueno voy a hacer una cosa pero va me vale con Wikipedia porque total es una tontería que tengo que hacer ya luego o sea distingue perfectamente nosotros somos los fascinados con la posverdad y la posmentira mis hijos me miran como diciendo pero que marcianada me estás contando o sea para ellos no es un problema o sea es su lenguaje es su idioma son sus reglas por tanto nosotros estamos debatiendo como los protagonistas de un fin de ciclo o sea somos unos losers ¿vale? ¿qué pasa? pues ya está creo que tenemos que terminar ya tengo tres tarjetas en la mano y voy a pedir perdón a las personas que me la han dado ahora tenemos un poco de espacio para tal pero yo creo que son tres preguntas además super periodísticas con lo cual yo volvería a abandonar mi rol de moderador y creo que alguna de ellas ya estaba medio planteada también antes no sé si queréis hacer un apunte final reaccionando un poco a lo que contaba al principio Joan es decir si veis algún marco legal o alguna definición que ayude al legislador a poner coto a los fake news o es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y dejar que pase y con eso yo creo que tenemos yo muy rápido yo creo que está de moda los liberales y esos no regulan nada ya está quería decir que el hecho de que las noticias falsas hayan existido siempre no significa que nos tengamos que abandonar a su contemplación entomológica y dejarnos y entretenernos digamos con su caída y auge creo que se pueden hacer cosas a nivel educativo creo que es importante el trabajo en las escuelas que se está haciendo ya y creo que es importante dentro del ámbito profesional de los periodistas que aparezcan iniciativas como Maldito Bulo y estas que se han comentado aquí que en cierto sentido hagan un poquito más difícil el trabajo cotidiano de los periodistas es decir que el periodista sienta que lo que está haciendo cada día en su trabajo de redacción pues tiene unos efectos y digamos es importante para el mantenimiento de esa ficción llamada espacio público sin la cual no hay democracia que se tenga entonces ahí me quedo yo es que me resisto a tirarme a la piscina y opinar sin tener ni pajolera idea de si esto va a ser algo legislado o no no lo sé y tampoco quiero ser cuñada e inventarme una respuesta la verdad es que no lo sé el melón claro entiendo que es un melón abrir este tema que es como legislamos la prensa y los medios es un problemón donde se cuelan muchas cosas pero si tengo la sensación y esto sí esto es cuñadez total que sigue sospecho parece que la labor vuestra de periodismo va a ir cambiando mucho de aquí a 20 años y de alguna manera esto se va a ver incorporado corregido superado sospecho que sí o quiero imaginar que sí pero no tengo ni puñetera idea de qué va a pasar en el futuro perfecto un momento no podemos de verdad que no podemos porque tenemos que pasar esto es solo que han hecho los dos tipos luego a lo mejor encontremos a la gracias por ver el video lo que nos vemos en el futuro y lo que nos vemos es que nos vemos en el futuro La Biblia La idea es que podáis apuntar aquí lo que pediríais a cada una de esas partes, a los medios, a la audiencia, a las empresas tecnológicas y a los políticos para frenar la posverdad y las fake news. Bueno, estábamos hablando de acortar un poco esto porque yo creo que está siendo bastante intenso, pero como os habíamos dicho que os íbamos a dar la palabra al final, si queréis comentar algo, pues si alguien tiene algo que decir, que hable ahora. Bueno, como se han dicho tantas cosas que habría un montón de cosas, pero muy brevemente. Yo creo que en las dos primeras mesas no se ha distinguido suficientemente entre lo que es el periodismo profesional, que es necesario en cualquier sociedad, y el derecho de cualquier ciudadano a la información, a la comunicación. O por lo menos no se ha separado como se debe, ¿no? Por ejemplo, yo hace un mes o así recibí, como mucha gente supongo, un WhatsApp, un grupo de gente que decía, esto es cierto. Decían, el próximo domingo conectad todo el salvador de Jordi Évole, porque las eléctricas se quieren cargar de ese programa, porque ha criticado a no sé qué, la subida de la luz, etcétera, etcétera. El sábado pasado, el fin de semana pasado, ese programa lo dedicó a criticar a las eléctricas, y tan pasado. Era un fin de semana de no sé qué mes de 2011. Después, en 2014, ese mismo WhatsApp se repitió. Ahora lo ha descubierto alguien y lo ha mandado por ahí. Yo he recibido WhatsApp, supongo que como todo el mundo, diciendo, los políticos, todos no sé qué, no sé cuál, los diputados, tal, tienen pensión vitalicia. Falso. Que se baje en la… y no lo voy a defender, ¿eh? Que se baje en la… el sueldo, como todos los españoles, bueno, hace siete o ocho años que se bajaron el 15%. Pero bueno, aparte de esto, no sé qué, no sé cuál, venga, presentar enmiendas en el despacho de abogados no sé cuántos de alguna dirección de la que era de Alcalá de Madrid, tal, tal, tal. Yo comprobé y ese despacho de abogados no existe en Madrid, y la abogada que decía no existe en Madrid. Y decía, enmienda a la Constitución, número uno, o sea, una desconociente absoluta de lo que habría que hacer en el caso de que quisieran cambiar la Constitución. Pero bueno, un montón de mensajes de esto, pero ¿qué haces ante eso? A un ciudadano no le puedes impedir que diga lo que le dé la gana, aunque sea falso, por redes sociales. A un periodista sí. Entonces, de lo que se trata es, como me parece que era Inma Aguilar, creo que ha dado en el clavo de todo lo que estamos hablando. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos a la información. Y ese derecho, preguntaba a alguien, ¿cómo es muy difícil legislar? No, no es difícil. Esto está legislado en toda Europa y en gran parte del mundo. Una ley de la comunicación que diga qué derechos tenemos los periodistas y qué deberes, sobre todo qué deberes, y los empresarios, etcétera, etcétera. Luego tú comentabas que la periodista no influye. Yo creo que sí que influye. Es decir, yo puedo discutir con mi director si un titular quiere poner, y no estoy de acuerdo con él, después de muchos años de trabajo, un periodista nuevo o que no sale de la redacción porque ha quedado diezmada, porque tiene que hacer las cosas a través de la televisión, como ocurre lamentablemente, desde luego hará lo que le diga. La representante de Voz Público, que nos está por aquí, dijo antes que algún titular y tal, como en esos medios, que dicen, venga, vamos a forzar un poco para que pinchen más, efectivamente. Eso pasa en todos los medios. Un periodista nuevo que cobra mil euros o menos, aunque sea redactor ya con unos cuantos años de experiencia, va a decir que no, es que ni se atreve a decir la precariedad. Es el gran problema ahora mismo de la comunicación. Y, por tanto, es uno de los grandes problemas, termino ya, del derecho a la información de la ciudadanía, que es de lo que se trata. El daño es para el periodismo, pero sobre todo es para los ciudadanos. Yo no he dicho que no influya, he dicho que no debería influir. Eso va a empezar. Claro, estamos a la nueva verificación, sobre todo. Sí, buenas. Me gustaría incidir en el factor económico y en otros actores que intervienen en el proceso de fake news. Estaba pensando, por ejemplo, que el 50% de la publicidad digital no se ve. Estaba pensando en esos medios de comunicación que pagan porque sus noticias se viralicen en Facebook, por ejemplo, y que de esa forma aparezcan posteriormente los rankings de Comscore. Estaba pensando en esos medios de comunicación que de un mes para otro de repente han ganado un millón de usuarios en Comscore. Y estaba pensando también en, por ejemplo, que hubo cerca de 400 webs que estaban gestionadas por la trama púnica y que eran tramas de reputación online, que estaban disfrazadas de medios. Entonces, igual también tenemos que mirar un poco hacia el factor económico, hacia cómo en realidad eso está generando otra forma de entender el modelo y de esta manera también ver otras vertientes y no solo culpar, solo al periodismo, que probablemente en este caso sea el menos de los problemas. Nada, decía que estaba muy de acuerdo, sobre todo en la parte de medios pagados en Facebook, porque creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que los medios de comunicación al principio no iban de la mano con los medios sociales, los periodistas tampoco. Ha habido un desprecio al principio, sobre todo, de los periodistas tradicionales hacia Twitter, por ejemplo, hacia Facebook, a cómo se utilizaban las redes sociales. Y luego con el tiempo, pues sí que se han actualizado, pero resulta que las redes sociales son medios pagados para tener esa visibilidad y esa rentabilidad, etcétera, etcétera, para dar tráfico. Y creo que va a ser muy complicado, me gustaría verlo tanto como profesional, como espectadora, ver cómo se va a regular todo el tema. Y el papel que juega Facebook se ha ido paloma, pero creo que es verdad, creo que deberíamos ver cómo se puede obligar a Facebook a que es, siendo una de las mayores plataformas publicitarias del mundo, junto con Google, cómo se va a erigir ellos en verlo de si una noticia está promocionada o no, como muy bien estabas diciendo tú, para tener más visibilidad y tener más relevancia, tener más tráfico, tener más dinero. Entonces, sí que creo que la audiencia juega un papel importante, pero como receptora de la formación que debemos darle los profesionales que sí que sabemos sobre algoritmos, porque creo que la palabra algoritmo a mi madre le suena chino, ¿no? Digo a mi madre, a mi vecino, al final no estamos, no todo el mundo está al tanto de estas tecnologías y creo que la audiencia y las plataformas va a ser muy complicado. Yo no soy nada optimista, todo lo contrario, creo que va a ir a peor. Pero me imagino que los medios que estáis ahora en Facebook, sobre todo, que sabéis que el tráfico viene sobre todo desde ahí, ¿no? Aunque la conversación esté en Twitter y la parte de reputación en blogs, ¿no? Creo que vosotros sabréis el papel que jugáis y sobre todo necesitamos saber de vosotros un poco si creéis que Facebook es vuestro aliado o no en esta tarea. Perdón. No, no, al contrario. Yo le decía antes a Chema Valenzuela, digo, no, por favor, no puedo con otra transformación digital más, o sea, otra revolución, no. A ver, en mi opinión, Facebook es pan para hoy y hambre para mañana. Yo tengo hijos, uno de 15 años y otro de 10 años, y es que Facebook, vamos, o sea, ni se asoman, pero ni a Facebook ni a Twitter. Te voy a interrumpir, Virginia. Facebook es también Instagram y WhatsApp. Pero, o sea, hoy por hoy el grueso del tráfico de redes sociales a los medios no nos llega a través de Facebook, no nos llega a través de Instagram y no nos llega a través de WhatsApp, ¿vale? O sea, entonces, al final, lo que planteas tú es si estamos poniendo los huevos en la cesta correcta, de alguna forma, ¿sabes? O sea, y es pan para hoy y hambre para mañana, insisto. O sea, hoy hay que hacerlo, creo que sí, creo que sí, o sea, porque al final de lo que estamos viviendo y nuestros ingresos vienen de la publicidad, que es lo que yo planteaba en la primera mesa, ¿no? O sea, al final a lo que estamos yendo y a lo que se está yendo, a lo que nos están arrastrando, de alguna forma, es a un modelo basado en el volumen, en el click. O sea, y ahí no estamos solo implicados los medios de comunicación, o sea, están implicados los anunciantes, están implicadas las agencias de medios y todo el ecosistema mediático. Pero eso, ahora mismo, es lo que hay. Luego hay otros modelos y se puede ir diversificando ingresos precisamente para no caer en este tipo de temas. Pero en Estados Unidos, o sea, ya se está hablando mucho de las redes realmente son el futuro o no. O sea, ¿en las redes quiénes estamos? O sea, estamos una generación que no es la que en algún momento dado debería coger el relevo como lectores de medios. Yo me refería sobre todo también a si estamos haciendo partícipe a Facebook para que tome partido en regular las noticias cuando vive justamente de estos ingresos publicitarios. Si yo tengo una página de fans en Facebook, da igual la que sea, y me decido a poner Face, como hacía el chico este, no me acuerdo del nombre ahora mismo, Boris, le pongo paid, le pongo parte pagada a una publicación, ¿Facebook va a decir luego que eso es una página fake? Es solo un planteamiento, ¿no? Yo creo que no, yo creo que va a ser complicado, igual como WhatsApp. Pues es que, como muy bien decía Marilín, hace ya muchos años que recibimos estos Face que iban a cerrar, no sé. Si no envías esto, no sé cuántas personas, no sé qué. Esto de repente se ha vuelto a poner de moda, pero... Y esto es a través de... Y al final has cerrado Messenger, pero bueno. Perdón. Pero sí que es cierto que si WhatsApp, que pertenece a Facebook, va a tomar partido de verdad Facebook, yo creo que al final Facebook es una empresa privada, no sé. Como otras empresas privadas que se someten a regulación, aunque yo estoy de acuerdo, y también lo decía Marilín al principio, que no sé si hay que pedirle a Facebook que sea un medio. Es que antes han dicho que Facebook iba a empezar a medirse, bueno, por los J.D. que será Nielsen o Comscore o lo que sea, y hasta qué punto eso no canibaliza realmente a la prensa, que sea considerado un medio de comunicación medible cuando no se rige por las mismas normas, porque en realidad es una agencia de publicidad. Pero es que lo que mide Comscore o mide Nielsen no es tu escala como medio de comunicación, es tu escala como centro de atención. Entonces, si tu negocio es la atención, compites efectivamente en OJD y donde haga falta, con Facebook. Y Facebook te va a ganar, porque tiene más atención que tú. Con lo cual, el negocio de la atención lo tenemos perdido. Porque para ganar en atención a Facebook, a YouTube, a Instagram, a Snapchat y a lo que salga, no es una revolución, sino todos los días. Es muerte. Muerte por abundancia, o sea, que te ahoga. Entonces, los periodistas tendremos que asumir que la atención ya no es un monopolio nuestro y que inventamos como modelo de sostenibilidad para que el dinero no nos venga por el volumen, como decía Virginia, o por la atención, sino que nos venga por otro sitio. ¿Y hasta qué punto todo lo que, por ejemplo, están haciendo en Estados Unidos ahora, que se están tirando mucho más hacia la suscripción? Sí, que el diario también lo hace. No. Sí, pero es tener un plan. Me refiero, si no, lo que no hay es un plan, es lo que tú decías. Bueno, pues lo que vaya saliendo vamos haciendo y ahora es Facebook y después es Hander, no sé. O sea, pero me refiero, eso, ya no tanto eso, sino a través de a lo mejor la Ede o lo que... O sea, eso no crearía también una barrera hacia todo el problema este que estamos hablando de fake news, de confianza del suscriptor en los medios. No sé si veis ahí un... Yo no lo veo tan claro. O sea, yo sí que creo, estoy convencida de que hay que diversificar los ingresos en los medios, pero que tú tengas un grupo de lectores más numeroso o menos numeroso, que sean tus lectores, eso no supone que esos lectores no vayan a leer otras cosas. Con lo cual, o sea, confiarán más o menos en la información que tú les des y te pagarán, entre comillas, te pagarán con su atención y con su dinero, ¿vale? O sea, pero ellos pueden salir, leer en Facebook o donde sea y seguir entrando en el bucle del fake news. O sea, y luego, a ver, ¿de qué año nació Facebook? 2008. 2004. YouTube 2005. Estamos en 2017, o sea, es que hace 12 años, o sea, es que ha cambiado todo en 12 años. Así se ha dado la vuelta. Es posible que se siga dando la vuelta y que se vuelva a dar la vuelta más veces. O sea, con lo cual, a nosotros como medios de comunicación no nos queda más remedio que irnos adaptando las curvas también. O sea, dentro de eso, buscar nuestro modelo, el que nos permita ser sostenibles y viables, para poder generar una información en la que nosotros creemos, o sea, o la que nosotros creemos que tienen que tener nuestros lectores. Pero dentro de eso, es que no nos queda más remedio que irnos adaptando a lo que viene e ir aprendiendo, porque todo esto de lo que estamos hablando es parte de ese aprendizaje que estamos teniendo desde hace unos 15 años. Yo no sé qué va a hacer Facebook en respuesta a lo que comentabas. Yo no sé qué va a hacer, pero la sensación o lo que apunta es que sí que van a empezar a intentar detectar y a banear o penar a las noticias falsas. Al parecer, creo que está ya en la versión en inglés, el que puedas, dada una publicación, que puedes decir esto no es relevante o es ofensivo o lo que sea, han añadido al parecer, creo en inglés hace poco, la opción de esto es una noticia falsa, que parece que es una cosa muy pequeña, pero esto fue como cuando pusieron el botón en el que ya no solamente le podías dar a me gusta, sino que podías poner esto me hace reír o me sale el corazoncito, no sé qué. Eso en realidad es tener millones de personas diciéndote que un determinado contenido suscita una determinada emoción. Es decir, todo ese tipo de cosas son la información y los datos que luego ellos utilizan para otras cosas. Así que la sensación es, si Facebook empieza a decirle a los usuarios, dime si esto es una noticia falsa, esta gente tiene toda la pinta de que se va a meter por ahí a intentar cazarlas, pero no lo sé. Tengo la sensación de que lo están haciendo, es un retoque en el producto, un retoque político. Para, político. O sea, es un retoque oportunista para quedar bien y para protegerse de una ola de crítica en Estados Unidos de Trump es presidente por culpa tuya. Es decir, Google también hace cosas de este tipo en Europa para llevarse mejor con los medios con respecto al Canon y a no sé qué. O sea, Silicon Valley se ha convertido también en un centro no solo tal, sino también político. Y me da la sensación, ¿por qué? Porque es que imagina, o sea, es un suicidio para Facebook. Todas las herramientas intentan ser lo más neutras posible para ser utilizada por cualquiera y darle esa capa editorial a Facebook para que... Y luego, además, ¿qué podríamos llegar a hacer los trolls del mundo con esa herramienta de esto es falso? Y aquí siempre me acuerdo de nuestro amigo Pau Job, que nos estará viendo por el streaming, espero, y si no, pues ya le dame un abrazo, que se inventó hace ocho años una cosa que se llamaba Fix Media en España para que tú pudieras reportar las noticias falsas de los medios de comunicación. No lo usaba nadie. Y la poca gente que lo usaba, no lo usaba para denunciar noticias falsas, sino noticias que no le gustaban. Que es otra cosa que pasa con el reportar de Facebook, que si sale un pezón o salen determinadas personas o minorías atacadas, unas minorías y no otras, es mucho más probable que Facebook te pliegue el contenido. Porque hay gente organizada que se dedica a reportar abuso. Entonces, a mí todas estas capas de autocontrol de Facebook, no sé, me generan muchas dudas de que sean ciertas. Vamos a ver. Los medios tienen, a pesar de internet y de las redes sociales, los medios siguen marcando en general la agenda. Es decir, lo que se menea y lo que se mueve son material normalmente que sale de los medios. Y el problema es que los medios en Europa y en América, bueno, en el norte de Europa no, pero en gran parte de Europa, más que hacer información, que sí la hacen, van a hacer opinión. Y ahí es donde está el problema. Al hacer opinión están, digamos, vamos, provocan fácilmente los fenómenos de fake news. Y, por ejemplo, en el tema de Trump, ¿qué pasaba? Pues que los medios de Estados Unidos que, digamos, dominantes, bueno, defendieron a la Hillary, pero no querían al Bernard, al Sanders y compañía. Entonces, bueno, utilizaron al Trump también un poco como elemento de distracción y como elemento de confrontación, porque decían, vamos a ver, ¿cómo va a ganar el Trump a la Hillary? Si es que nadie va a votar por el Trump, este payaso, entonces vamos a hacer, muy fácil, ¿no? Apoyas, le pones un contrincante fácil a la Hillary para que salga la Hillary. El problema es que tanto le menearon al Trump que al final salió el Trump. Entonces, a eso que yo quiero decir, ¿qué ocurre? Después de las manos, realmente el problema, ¿no? Entonces, ahí, por eso digo que es muy importante, aquí en España, la prensa, digamos, consolidada, la prensa no solo de papel, sino en general, los mainstream, van a hacer opinión. Y no es como la prensa alemana o sueca, que son mucho más independientes del poder político. Eso es una asignatura que tenemos aquí, la independencia de los poderes. Y eso va, por lo que decía Agustín, claro, el modelo es medios raquíticos, medios económicos o raquíticos, o en poder de los bancos y de los grandes poderes, claro, no tienes nada que hacer, así no tienes nada independiente, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con las noticias falsas. El tema de que, claro, si la misma prensa, la que tiene que dar buenos contenidos a las redes sociales, ya, digamos, empieza sesgando, empieza dando las cosas, digamos, distorsionadas, pues ya sabes que, vamos, al personal, internet es una cámara de resonancia, pues eso lo multiplica por mil, ¿vale? No hay ningún medio que te permite decir que hay entre cinco por un lado y cinco por otro para llegar a la conclusión de dónde pueda estar la verdad o la objetividad. Y, claro, eso, sinceramente, para mí es que periodismo no es, con todos mis respetos. El problema no es que los medios tengan una línea editorial y tengan opinadores y columnistas, el problema es cuando se confunde en la información con la opinión, en los textos, que esto cada vez se lleva más. Ese es el problema, que un periódico que sea de derecha, de izquierda o medio de pendicionistas tiene todo el derecho y tendrá a sus lectores, y sus lectores lo comprarán, y si no les gusta, comprarán otro. Y cada uno le da a los que le dé la real, gana, pero el periódico tiene todo el derecho a tener su opinión. ¿Por qué no se ve si lo que publicaban los columnistas que preguntaba la lingüista es cierto o no? Porque existe una cosa que se llama derecho a la libertad de expresión y de información. Lo que hay que exigir a los medios es que tengan columnistas plurales, no solo todos de la misma línea, pero eso pueden hacerlo o no. Hay medios que yo sé que lo hacen, otros no. Por eso son, hombre, y que no insulten, por supuesto. O sea, hay unas normas que no se pueden transgredir. A ver, por supuesto, pero si dan un dato, tú no vas a comprobar el dato que da un columnista, porque se supone que si lo has contratado te fías de él. Y si no, pues cuando veas que ha metido la pata, pues le echas y ya está. Pero no se puede... Bueno, a ver, aquí no vamos a contar casos concretos, pero yo podría contar algún caso de algún columnista que se le... Bueno, pues hasta que le echaron, porque decía auténticos disparates. Bueno, pero en teoría tú, un columnista, él da su opinión y él es el responsable. Si hay una demanda, vas a ir contra él. Ahora, lo que tienen que hacer es dar columnas de distinta opinión. Eso sería lo auténticamente plural, pero eso no existe. Decía Virginia que el periodismo tiene que irse acomodando efectivamente a la realidad, porque no a la realidad, pero sin perder la esencia de lo que es el periodismo, que cuál es, pues informar verdaderamente a los ciudadanos y de manera plural. Yo creo que las empresas todavía, aunque intentan adaptarse, no se han metido en la cabeza que, además de ganar dinero legítimamente, tienen que cumplir una función social. Si solo quieres ganar dinero, móntate un supermercado o una mercería. Si montas un periódico, sabes que tienes derecho a ganar dinero, pero tienes que cumplir una función social. No es que me lo invente yo, esto lo dijo el Consejo de Europa hace la tira de años. Pero eso se lo dice a un empresario y se ríe. Yo, cada vez que un empresario de comunicación te habla de los usuarios y no de los lectores, me pongo a temblar. Y cada vez que puedo, le digo, oiga, que estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano, que es el derecho a la información. Claro, se ríen de mí y, bueno, pues así nos lo hace el pelo. Yo, por seguir al hilo, hay dos cosas. Una, ahí me da la sensación de que los medios, a los medios, tanto Google como Facebook como Twitter, les han llevado al huerto en gran parte, haciendo que a veces se confunda la verdad como algo democrático, la realidad como algo democrático en función de me gustas o gente que está hablando sobre un tema y no sobre lo que realmente sucede. Al final acabamos viendo un volumen de noticias basadas en opiniones acumuladas, en acumulación de ruido, que no son noticia, es que no lo son. Y a veces tampoco son verdad, pero ocupan muchísimo espacio en los medios, en todos. Y en esto no se libra ninguno. Y en los telediarios, son medios, o sea, existen todos los medios. Eso hace que al final la brecha que ya se empezaba a abrir entre la opinión publicada y la opinión pública sea cada vez mayor. Porque la gente empieza a desconfiar y empieza a desconfiar. Y los medios, y en este país en concreto ha pasado, llegó un momento en el que pensaban que su misión era influir de un modo decisivo en los que deciden, no informar. Y eso ya no es posible. Ya no es posible porque el que manda decide y te puentea a la hora de influir. Y al final, metiéndonos en estas dinámicas, perdemos la base, que es qué está pasando. O sea, nuestro trabajo no es ver si lo que está pasando es algo que van a aplaudir, 5.000 que les van a dar me gusta o van a retuitear, o se va a basar en que hoy les ha molestado un comentario en una serie tonta a 20.000 personas. Que son 20.000, que mi pueblo tiene eso. Y no influye en nada. O sea, esas dinámicas no contribuyen también a alimentar ese caldo de cultivo que hace que la gente se vaya separando. Y dice, pues mira, lo que dice esta gente tampoco es para tanto. Y al final, te invalidan como policía. No sé qué han dicho antes, creo que eras tú. Lo de policía del espacio público. Somos un policía que no lleva chapa y que nadie respeta. Porque ya nos han perdido el respeto en ese sentido. Yo no creo que nos hayan perdido el respeto por eso, de verdad. Pero he puesto un poco tu pregunta de qué está pasando. O sea, si combinas lo que decía Agustín con lo que dices tú. Tú dices, la idea o lo que se buscaba era cambiar la toma de decisiones de los que deciden. Y Agustín, por otro lado, decía, es muy lícito el objetivo de ganar dinero. Pero estamos en que no ganamos dinero y tampoco influimos donde hay que influir con lo que... Pero yo sinceramente no creo que eso venga derivado del cambio en los ritmos informativos. No en los ritmos, sino que al final hace que tu audiencia en general tiende a dejar tu autoridad en un segundo plano. Pero es que tu audiencia ya no es tu audiencia. O sea, tu audiencia es la tuya y la de 20 más. Entonces, estamos en un momento en el que la atención está absolutamente polarizada y disgregada. O sea, ya no podemos ir olvidando de tener más allá de un cogollito de lectores fieles que lo serán y a los que hay que cuidar, mimar y tratar de forma exquisita. O sea, y el resto, o sea, bueno, pues es que son al final dos ritmos de información diferentes. Entiendo. Bueno, creo que vamos a ir cortando ya porque os voy a contar ya al final y ya acabamos y no estábamos a algo. Os decíamos al principio que habíamos preparado diez fórmulas, diez pistas para hacer frente a las noticias falsas. Entonces, os voy a leer este decálogo, os lo leo simplificado, lo podéis encontrar en la web de la PDLEI y se ha difundido ya a los medios. Pero bueno, para que os vayáis un poco con esa idea. El punto número uno sería la necesidad de implicar a todos los actores de la cadena informativa. A periodistas, a medios, a ciudadanos, a empresas tecnológicas, a partidos políticos y al Estado en la lucha contra las fake news. El punto dos, definir, es necesario definir qué es fake news. O sea, porque es un término muy amplio como estamos viendo aquí, ¿no? O sea, tiene un montón de matices, ¿no? Pero es muy importante mantener al margen géneros como la satira o la crítica social, ¿no? Que no pueden ser considerados fake news. El punto tres sería lograr un compromiso por parte de los medios de poner en sus informaciones bien claro y en una posición predominante la fuente, el autor, la fecha y la procedencia de la información que se está generando para que el lector, en cuanto se encuentra con la información, sepa en ese momento ante qué está, ¿no? El punto cuatro sería la alfabetización digital para los ciudadanos. Esto suena como si estuviéramos hablando de ciudadanos incapaces, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, por abundar un poco más en este tema, yo creo que esto hay que bajarlo a las escuelas y a los colegios, ¿no? Y enseñar a los chavales a moverse en un entorno digital que va a ser su entorno vital. O sea, es que ya a partir de ya mismo todos se van a mover en ese ámbito, ¿no? Entonces hay que enseñarles también a manejarse en todo este ámbito, ¿no? El punto cinco, que afecta sobre todo a las empresas de distribución de contenidos, es cómo generar mecanismos que penalicen y no premien los bulos y cómo se crean herramientas para filtrar estos bulos, ¿no? El punto seis sería el establecimiento de sanciones en códigos deontológicos periodísticos, precisamente para penar o penalizar todo esto, pero desde la parte más deontológica, ¿no? Y sobre todo la creación de herramientas, perdón, sí, o sea, y crear herramientas para que las propias audiencias puedan corregir una información que sea errónea, ¿no? O que sea falsa. El punto siete sería el establecimiento del periodismo de código abierto, que se ha comentado ya a lo largo de las mesas de hoy, ¿no? No sé si lo decía Inma, creo que habla de la trazabilidad de la información, ¿no? Que no es más que en el desarrollo de la información ir contando con qué fuente se ha obtenido, cómo se ha llegado hasta esa información, el método de elaboración, la autoría, etc. El punto ocho sería acogernos a los estándares internacionales de verificación, que los hay. El punto nueve sería también intentar que las campañas promocionales, o sea, pues del ámbito, por ejemplo, publicitario o político, no caigan en este tipo de cosas como gancho para conseguir atraer la atención de la gente, ¿no? Y el punto décimo sería la protección de la libertad de información en el sentido de que las fake news no, en nuestra opinión, no se pueden perseguir desde el ámbito del derecho penal. O sea, tiene que estar en los códigos deontológicos, o sea, tiene que haber una educación para reforzar, digamos, esta protección frente a esto, pero no puede ser dentro del ámbito del código penal, porque al final estamos acabando en que todo pasa por el código penal, ¿no? Y no puede ser, o sea, entonces, bueno, este es el resumen. Yo creo que las jornadas han sido interesantes, a lo mejor un poquito largas. Os agradecemos la paciencia, la atención, la participación y, bueno, pues si os ha gustado, pues igual repetimos, igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!